Ya estamos aquí con Eriquita Aguirre, aquí viendo cómo vamos a planear la tragadera de fin de año y después ya nos ayudará Eriquita a eliminar esas grasas y esas calorías a partir de febrero, ¿verdad? Después de la tamaliza. No, es que el chiste es justo empezar desde ahorita, tener conciencia de lo que estamos por hacer, qué bueno que estamos a tiempo. Hay que prepararnos, hay que bajar de peso para recuperarlo. O comer bien, tenemos estas ideas equivocadas de que si vamos a comer en Navidad, es una relación totalmente directa, siempre decimos Navidad, engordamos, pero aparte de todo nos damos permiso. Claro. Lo mejor de todo, que todos dicen, no importa, es Navidad. Ay Eriquita, pues es que mira, romeritos, bacalao, tortitas de camarón. Me encantaría voltear la cámara para que pudieran ver la cara de todos, de cómo se les estacionaba la boca de todo esto. Hoy luego que estamos aquí generalmente con la panza de farol, ya hace hambrita, ¿no? Nomás con una barrita energética en la panza a esta hora, pues se te antoja todo eso y más. Pero bueno, vamos a entrar en materia, Eriquita. Así es. A propósito del caso de Ana Pau, que ya sabe que la situación es complicada y pues vamos a hablar más de... Pues justamente eso, la verdad es que queríamos aprovechar este espacio, muy especialmente el programa de hoy, para poder hablar sobre los trasplantes y en este caso muy especial el trasplante de hígado. Como ya lo hemos mencionado, seguramente están familiarizados con el caso de Ana Pau, que es esta chiquita que presentó una condición de arteria biliar. Esto significa que los conductos del hígado se taparon. Sabemos que el hígado tiene varias funciones en nuestro cuerpo. Entre tantas, pues nos ayuda a desintoxicar la sangre, nos ayuda a eliminar residuos. Y bueno, la función hepática es indispensable para el funcionamiento de nuestro organismo. Sin embargo, pues esta chiquita presentó todos estos problemas desde que nació y se ha visto la situación muy complicada. Estuvimos promoviendo la campaña de Juntos por Ana Pau para poder conseguir los recursos, pero también un donante. Gracias a Dios y a todo el apoyo del público pudimos conseguir un donante. Fue de donante cadavérico. Esto quiere decir que ya era una persona que había muerto y lo que sucedió es que se donan los órganos. Actualmente, por la condición que está presentando Ana Pau, es muy importante que consigamos un donador vivo. Esto es un receptor vivo. Quiere decir que una persona en vida va a poder donar un pedacito de hígado. Esto es lo que queremos transmitirles. Porque en dado caso, hay algunas situaciones donde se puede recibir un hígado completo, pero esto será con un donante cadavérico. Como estamos buscando un donante vivo, un receptor vivo, es solamente un pedacito del hígado. Lo que sucede con este órgano es que es el único que se puede regenerar. Este va a crear ciertas células que el tejido va, una vez más, a conformarse como lo necesitamos. Tanto para la persona que está donando el hígado, se regenera el órgano, como para Ana Pau. En el momento en el que injertan este pedacito de hígado, se va a conformar y se va a formar ya de la manera en la que su cuerpo lo necesite. Del tamaño, la forma y todo. Y va a acudir otra vez con todas las funciones que requiere el organismo de Ana Pau. ¿Qué sucede con Ana Pau? Ana Pau tiene que tomar inmunosupresores de por vida. Esto sucede con todas las personas que somos trasplantadas. Porque el sistema inmunológico lo que hace, obviamente, es que va a atacar toda sustancia ajena a nuestro cuerpo. Es decir, los antígenos. Cuando llega un injerto ajeno a nuestro cuerpo, lo que va a suceder es que de forma natural, nuestro sistema inmunológico va a enviar todas las señales para atacarlo. Porque no lo reconoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tomamos inmunosupresores, que lo que van a hacer es que van a inhibir el sistema inmunológico. A la hora de inhibir el sistema inmunológico, efectivamente quedamos expuestos a otros temas. Sin embargo, está muy bien controlado. Actualmente la medicina ya está también totalmente avanzada. Entonces, se puede realizar. Baje el sistema inmunológico con estos inmunosupresores, que son medicamentos totalmente especializados, para que no ataquen el injerto. Puede existir un rechazo, que esto fue lo que sucedió con Ana Pau, que no estaba en las condiciones correctas y no es algo que estuviera totalmente en sus manos. A la hora de que se realiza el trasplante, estás tú dentro de un protocolo de muchos cuidados, donde tienes que tener, por supuesto, mucha noción de tomar los medicamentos, de alimentarte de la forma correcta, de no estarte exponiendo de más. Pero lo que sucedió es que simplemente no se aceptó el órgano. Es mucho más fácil prevenir un rechazo de algún implante a la hora de que es un órgano de un donador vivo. ¿Por qué? Porque se realizan muchas pruebas previas, donde se hacen pruebas cruzadas, donde pueden ver qué tanto tu organismo genera antígenos contra el otro organismo. Entonces, si hay mucha compatibilidad, es probable que nosotros podamos disminuir estas probabilidades de rechazo. ¿Cómo va a funcionar? En el momento en el que tú estás haciendo estas pruebas, de primera instancia, lo más importante es que la persona que va a donar esté en las condiciones adecuadas para hacerlo. Esto quiere decir que no tenga sobrepeso, que tenga un estado de salud mayormente óptimo, ¿no? Quiere decir no colesterol, los niveles adecuados, en fin, son una serie de estudios para ver si tú eres un candidato a donar. Después de eso, otra de las cosas primordiales es el tipo de sangre. Si tienes el tipo de sangre, Ana Pau tiene O positivo, ¿cierto? O positivo, así es. Tiene O positivo. Entonces, ya con el tipo de sangre es mucho más probable también. Digo, si no tienes el tipo de sangre, no se puede hacer. Entonces, el tipo de sangre también es un elemento trascendental en una donación. Que tengas el tipo de sangre para que en el momento en el que el injerto esté, no lo reconozcan como ajeno. Sin embargo, quedan ciertos estudios muy importantes que son de tipificación y las pruebas cruzadas, donde van a ver si tu organismo genera, qué genera en contra del otro organismo. Una vez pasado esto, bueno, no es tan complicado. Lo que sucede es que viene un protocolo de trasplante. En el protocolo de trasplante es importante que todas las especialidades revisen el caso, tanto al donador como al receptor. ¿Qué va a pasar? Van a hacer un estudio general para que cuando tú estés en un estado de inmunosupresión, como receptor, no como donador, porque los donadores no tienen que tomar ningún medicamento, que eso es muy importante que lo digamos y prácticamente es uno de los objetivos que estemos haciendo el día de hoy, esta cápsula. ¿Qué pasa cuando tú donas un hígado? Tienes un estado de vida totalmente normal. Tienes que tener cuidados como todos tenemos que tener cuidados. Sin embargo, no estás expuesto a estar teniendo que tomar medicamentos para toda la vida, a diferencia de un receptor. Los receptores sí tenemos que estar tomando inmunosupresores para siempre. Un donador no lo va a tener que hacer. Sí vas a tener que tener cierta revisión al primer año de la donación. Sin embargo, pasando el año, ya quedas totalmente exento de estas revisiones. Siempre será bueno que nos estemos revisando, como lo hemos dicho. Es importante acudir al médico, que no estemos autodiagnosticándonos, que no estemos autorrecetándonos, pero realmente no es algo que va a generar como que tú tengas que estar yendo al hospital todo el tiempo, que estés expuesto todo el tiempo a estar, por ejemplo, tú inmunosuprimido como un receptor, o que tengas que estar en tratamientos, que además son muy costosos. Todo lo contrario. Se dice, y hay muchos estudios, que todos los que dan un órgano tienen un estilo de vida muchísimo mejor al que tenían antes. Esto pasa por el nivel de conciencia que tienes y que ahora te cuidas un poquito más. Hay quienes no se cuidan un poquito más, sin embargo, no estás en peligro y no tienes condiciones que te vayan a perjudicar. Si no, la realidad de las cosas es que, en primera instancia, esto no se llevaría a cabo. Entonces, más allá de las cuestiones físicas, lo que les queremos compartir y lo que les queremos pedir es estar unidos por Anapau. Y si alguien tiene este deseo de poder ayudar a alguien más, porque sí hay muchas cosas que se tienen que hacer, muchos estudios y demás. Sin embargo, lo primordial es que tomes la decisión y que tú sepas que le puedes cambiar la vida a alguien. Es muy importante que en nuestro país nosotros fomentemos la cultura de donación de órganos. Hay lugares y hay otros países donde es de lo más normal. Y sin embargo, aquí en nuestro país no se ha logrado. Y sería muy importante que nosotros generemos conciencia y que demos toda la información adecuada para poder promover esto. Porque la cultura de donación de órganos es algo que da muchísimo más vida. Y en tema muy personal, las personas que logran hacer una donación de órganos les cambia la vida por completo. Una cuestión emocional, una cuestión de conciencia impresionante donde le estás dando la oportunidad de vida a alguien más. Y creo que eso, bueno, ni siquiera tiene palabras, no lo podemos explicar. Y los invitamos a eso. Los invitamos a que conozcan el caso, a que se informen y a que vean que cualquiera de nosotros puede ayudar a Anapau o a alguien más. Si no es Anapau o a alguien más. Pero que se puede hacer. Nos preguntan, ya lo habíamos comentado, pero para quien no ha seguido el caso desde el principio, ¿por qué su mamá y su papá y sus abuelitos incluso no le pueden donar? Existen condiciones que ellos tienen que no son adecuadas para el trasplante. De hecho, Moni tuvo... Moni tiene padecimientos... Moni tuvo... Y renales. Moni tiene padecimiento renal. El papá también tuvo ahí una situación. O sea, quiero compartirles que, por ejemplo, en mi experiencia, hubo gente que me decía, yo, no se podía, no me podían donar un riñón. ¿Por qué? Porque no tenían el mismo tipo de sangre. Tengo un primo muy querido que adoro, que es mi favorito, mi primo Leo. Y mi primo Leo me dijo, yo, sin embargo, mi primo Leo hace cinco o seis años tuvo una infección en el riñón y ya por eso no le pudo. Tú, Julio. Me explico. Pero tiene eso muchísimo. Entonces, esa es parte del protocolo que les comparto. Entras a un protocolo para ver si realmente eres candidato. No es totalmente, a veces pensamos que es en función del receptor. Es en función de las dos partes. Es en función de que si te vas a someter a una cirugía, vas a estar tú en las condiciones adecuadas y óptimas para poder soportarlo. También viene recuperación y viene la calidad de vida que vas a tener. Entonces, se hacen muchos estudios. Ellos, la familia, todo lo que se han sometido, no se ha podido. Pero por eso también es parte, por ejemplo, de estar en la lista de trasplantes, que a veces también nos dicen, es que ¿por qué no entran a la lista de trasplantes? Porque no hay tiempo. No hay tiempo. La verdad es que las listas de trasplantes, son unas listas infinitas de muchísimas personas que necesitan donación de órganos. Y, pues, aquí la cuestión es que está el factor tiempo. Y esto está avanzando. Ana Pau lleva muchísimos días en el hospital. Es una chiquita que ha luchado muchísimo, al igual que su familia. Pero de verdad, es muy complicado. Se dice muy fácil el decir, estar en el hospital, bueno, la están atendiendo, pero cada vez aparece otra cosa. Van avanzando, van, bueno, ya está un poquito mejor de esto, pero ya está mal de aquello. Ahorita ya tiene probabilidades de una insuficiencia renal. Entonces, por eso es tan importante apurarnos, porque cada vez el cuadro clínico se complica más. ¿Ok? Sí, qué barbaridad. Sí, entre otras cosas, lo que decía Moni ayer era que, pues, el donador no tenía que haber sufrido, por ejemplo, hepatitis, ¿no? si es infantil, digamos, esta que no es infecciosa, ¿no? Antes de los 10, 12 años, sí se puede ser donador, incluso de sangre habitual, ¿no? Pero, sí, perdón, son unos protocolos rígidos y por ello, pues, sus papás, que se hubieran sido los primeros en quitarse el hígado para dárselo, no lo han podido hacer. enfrentan este tipo de complicaciones, la gente que requiere donadores, a pesar de, yo tengo un caso en la familia, desafortunadamente, de un familiar muy cercano que murió, porque ninguno de toda la familia pudimos donarle médula ósea. Fíjate qué curioso, a pesar de tener, no sé en qué condiciones había, pero a pesar de tener tipos de sangre similares, no hubo las condiciones. Claro, esto fue hace ya muchos años, quizá hoy la situación es diferente y desafortunadamente esta persona falleció, no hubo ni dentro ni afuera, quién, o sea, no se encontró una compatibilidad y falleció desafortunadamente. Sucede y lo que queremos hacer justamente, pues, es prevenir, ¿no? Y hacer un llamado a todas las personas y lo que sea, lo que esté en nuestras manos. Mira, hablar del protocolo, hablar, claro que es importante, que estemos conscientes y que tengamos noción de lo que nos vamos a enfrentar. Sin embargo, creo que ahorita, de primera instancia, lo más importante es decidir. Yo lo haría. Gracias. Quisiera ayudar a alguien, yo me someto a las pruebas y con eso estamos. Ya, si no se puede, bueno, seguimos, pero ahorita estamos tratando de buscar a aquellas personas que quieran ayudar y que se quieran dar, porque además, yo no conozco acto de amor más grande que este. Sí, así es. Así es. Incluso en la donación, simple, por así decirlo, perdón, en el término, pero de sangre, ¿no? Cuando se necesita sangre, es a veces tan difícil conseguir, ¿no? Digo, ya hay personas, hay incluso donadores de sangre que cuando se les requiere, ellos se apuntan, ¿no? Te apuntas tú y dices, pues si se me requiere, aquí estoy, y los llaman en caso necesario, pero partiendo desde ahí, ahora imagínese la dificultad, digo, si hay dificultades luego para conseguir sangre de cierto tipo, para conseguir un órgano. Que esto es, todos los protocolos y demás, es para la prevención, para que no pase, o sea, van a decir, bueno, ¿y qué pasó? ¿No se hizo todo esto para que Ana Pau pudiera recibir bien el injerto y demás? Sí, la cuestión es que fue de un donador cadavérico, entonces, ahí perdemos mucha ventaja, entonces, por eso es importante, vamos a promover la donación y que nos quiera ayudar, pues que nos contacten, que busquen el caso de Ana Pau, que es Juntos por Ana Pau, está en todas las redes sociales, estamos haciendo campaña, estamos ayudándola, pero pues lo más importante es que alguien se ofrezca y que quiera hacer este acto de amor tan grande que no le va a cambiar la vida a Ana Pau, le va a cambiar la vida a muchísimas personas que están alrededor de Ana Pau y a quien lo da, por supuesto. Así es, Erickita, pues muchas gracias, seguimos orando y seguimos pidiendo su apoyo para promover este asunto y ojalá pronto aparezca un donador que pueda, pues así, simple y sencillamente, darle vida, darle la oportunidad de vida a la pequeña Ana Pau. Gracias, Erickita. Muchas gracias, de nada, gracias, aquí estamos y nos vemos la próxima semana. Gracias, amigos, vamos a un corte y continuamos con más aquí en Diyuntiva TV.